¡Adiós! ¡Adiós! Ay, mi hija con pedo Él y yo Ay, carajo Yo le digo a las mujeres y a todos mis amiguitos Yo le digo a las mujeres y a todos mis amiguitos Que algo me va a ganar que me lo deje alianzico Que algo me va a ganar que me lo deje alianzico Ay, caramba, que me lo deje alianzico Ay, caramba, que me lo deje alianzico Hay el niño que me gusta ¡Dame! ¡Ace! ¡Rope, daddy! ¡A eso, José Peña! ¡Y Cate! ¡Ay, Fernando! ¡Mierda, Corre! ¡Ay! ¡Mierda, Corre! 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 Me dijo Dani los cuatro, no importa morir por ella Me dijo Dani los cuatro, no importa morir por ella Que muere por su gusto, la muerte le salió buena Que muere por su gusto, la muerte le salió buena Ay caramba la muerte le salió buena Ay caramba la muerte le salió buena Panera, Gonzalo Pampaga, Galopraita, oye eso Tierra el ámbado, sube Cariño Vane, Edilson Música 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 Música